Alex Darío Aguinaga conoció al plantel del Barcelona, que dirigirá desde hoy. Fue presentado por el presidente del club en el Estadio Monumental. Después de una larga charla, se cumplió el primer entrenamiento. Y el juego del sábado será la 1 y media frente a Independiente en San Golquí, en condición de visitante. La expectativa era esperarse. Uno de los símbolos del fútbol ecuatoriano, Alex Darío Aguinaga, volvía al Monumental. Pero ahora ya no como futbolista, sino como el nuevo técnico del Barcelona Sporting Club. Seguro va a tener el apoyo de cada uno de nosotros para que él pueda ser el mejor de su trabajo. Y que tenga éxito, que es el que queremos todos. Y que así nuestra gente pueda estar contenta con el equipo. Por su parte, Mike Rodríguez, contento por unirse al plantel, solicitado por Aguinaga. No estaba en el plan del principio de año del Profinsuba y por eso no estaba en el grupo. Ahora es diferente porque las cosas se dan con otro entrenador y son las cosas mejores. Ya en la cancha el presidente Alfonso Harp le da la bienvenida y lo pone en manos del equipo de jugadores, quienes muy atentos y respetuosos lo escucharon. Tiene que ser la mejor del país. Es la que más hinchada tiene. Y por ende, nosotros debemos trabajar todavía más, con más fuerza, con más ganas, con más coraje para sacarse adelante. Con los errores tenemos que tener al compañero para que nos ayude. En los aciertos tenemos que tener al compañero para que los termine, para que los festeje. Y eso se trata del fútbol, muchachos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Ya los voy a ir conociendo, vamos a ir hablando con todos. Pero lo más importante hoy es levantar la cabeza. Esto sigue, es fútbol, gracias a Dios. Y siempre hay tiempo para mejorar. Luego 45 minutos de diálogo y la suave práctica de este lunes 28 de marzo, día que se inicia el ciclo del conocido Güero como técnico y del equipo más importante del país. José Vicente Ponce, Ecovisa.